Amor, lo que más soñaba de pequeña era conocer a mi Príncipe Azul. Ahora que te tengo a mi lado, estoy segura que mis sueños se han hecho realidad. Mi Príncipe Azul eres tú, te adoro. Solo me queda agradecer todo lo que has hecho por mí, por ser esa persona tan linda, amorosa, inteligente y sobre todo sobresaliente en todo lo que te propones. Por luchar por este amor, por hacerme sentir fuerte siempre, por nunca dejarme sola en las malas y en las buenas. Ya se llegó nuestro día, amor. El que tanto esperábamos desde hace ya casi ocho años. Estoy seguro que vamos a ser muy felices, porque te amo y yo sé que tú me amas también con la misma intensidad. Te amo mucho y a ti quiero ver. Mijo, pensábamos que nunca iba a ver este día, pero llegó muy pronto, más de lo que yo lo esperaba. Quiero decirte que te quiero mucho, te amo, que te vaya muy bien en tu matrimonio, que sigas pegado a Dios, que no te alejes, que quieras mucho a tu esposa, la quieras y la respetas. Te quiero mucho, be yours. Dale, yo también. Estoy muy contenta de este paso que vas a dar. Es un paso muy importante en tu vida. Quiero que lo disfrutes mucho. Y estás en mis oraciones, tú y Laila, para que siempre sean, formen un matrimonio hermoso, una hermosa familia y que sean siempre una sola misma carne. Te amo y te deseo lo mejor. Bueno, pues muchas gracias a los dos por la vida que me dieron y por siempre apoyarnos a mí y a mis hermanos. Muchas gracias. Siempre voy a estar eternamente agradecido con ustedes. Y también les deseo muchas bendiciones y lo mejor en sus vidas. Los amo. Jorge, mi amor, solo quiero decirte que estoy muy feliz, muy contenta y un poco nerviosa porque en unos momentos vamos a casarnos y vamos a recibir la bendición de Dios, que es lo más importante para mí. Quiero que sepas que es el mejor día de mi vida porque estoy por unir una vida junto a ti, la cual pues sé que vamos a ser muy, muy felices. Te amo mucho y quiero que sepas que eres el amor de mi vida. Quiero que seas muy feliz, que hoy es tu día, tu sueño hecho de vivir. Y estoy contenta porque yo te veo feliz y radiante. Les deseo lo mejor, lo mejor de la vida y sabes que siempre voy a estar para ustedes. Sobre todo por aquí. Te amo mucho. No sé qué es lo que hice en otras vidas a quien tuve que salvar para que me salvaras tú. Tal vez curé la guerra mil heridas para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú. No sé qué fue. Si yo te encontré lo mejor, no sé qué es lo que hice y no lo puedo creer. No sé si yo te encontré. No sé si yo te encontré. No sé si yo te encontré lo que hice y no lo puedo creer. No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez vi el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste a mí No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No lo puedo creer Muchas gracias a todos los aplausos